¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estamos arrancando una nueva edición del Semillero del Fútbol, como todos los viernes y ya es habitual llegar a sus casas, a sus hogares, para que escuchen a la generación dorada, a estos chicos que le traen toda la información del fútbol nacional e internacional. Obviamente, esta semana cargada y para ellos fue la locura por la creación de esta Superliga Europea, que tanto se habló desde el día del domingo hasta ayer, hasta el día martes creo que se habló. Fue una locura, una locura, y se sigue hablando en todos los medios y en todas las formas. Ellos le van a traer la verdadera, lo que pasó, quién se bajó, quién estuvo de acuerdo, ellos lo van a decir todo. Y también, de mi parte queda decir que tenemos sorteo. Tenemos sorteo doble encima. Gentileza de heladería Juanchi. Tenemos unas paletas gigantes, gigantes. Son unas paletas gigantes de helado, puro chocolate, puro helado. Ahora después vamos a estar nombrando los gustos. Juanchi, que queda en Ameguino 2881, Sáenz Peña, o lo pueden encontrar también en Chivicoy 4899, pleno barrio de Devoto. Juanchi Celadría nos acerca a este sorteo unas paletas de chocotortas, de Oreo, de Bailly, de Ferrero Roger, de crema con lo que quieras. Acercate a Juanchi y compra esta paleta y vas a quedar maravillado, pero bueno, nosotros te vamos a dar la posibilidad que te lo ganes descubriendo al jugador oculto que en el transcurso del programa lo vamos a decir. Nada, sin más preámbulos, con ustedes la generación dorada y esta locura de la Supercopa Europea. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué haces, Juan? Buenas tardes, Marcelo, Máximo, Gonza. Bueno, ¿cómo andan? Arranquen nomás. Bueno, Florentino, Florentino, ¿qué dijo? Se despertó el lunes, se despertó el lunes y dijo voy a jugar, quiero algo ambicioso, yo quiero que me caiga plata desde el cielo, entonces quiero hacer una idea maravillosa y creo esta Superliga que obviamente fue del desagrado total, podríamos decir, o al menos del 90% de los aficionados al fútbol podríamos llegar a decir que bueno, primero vamos a explicar, después vamos a dar nuestra opinión, vamos a construirlo bien, pero vamos a explicar qué es la Superliga. Así que nada, si tienen algo para comentar antes de ustedes. Sí, déjame un segundo. Yo no sé cómo dijiste tan maravillosa, pero bueno, sí, la verdad, Florentino llegó con una de las suyas, así que el domingo amanecimos con esta noticia que la Superliga estaba cerca de ser un hecho y después se fueron uniendo los clubes, por así decirlo, y estuvieron cerca de concretarlo, pero bueno, duró dos días nada. Máximo, tenés algo que... Sí, duró dos días. Vos Máximo, tenés algo o no? Bueno, eso de que duró dos días, no lo sé, porque le hicieron una entrevista a Florentina, no sé si la escucharon, en la que decía que era todo una entrevista que no se había acabado la Superliga, en verdad. ¿Y con quién la va a hacer la Superliga? Con el Leintrack de Frankfurt, no sé, podríamos analizar con qué tipo. Yo creo que realmente ya es un hecho que está muerto, por así decirlo, porque se fueron todos, solo queda el Barcelona, decime si no me equivoco, Gonzalo, pero el Barcelona que se sostiene, hoy lo confirmó Laporta, y es real, que bueno, es el de la idea, no creo que se baje. No, no, claro. Ahora igual vamos a llegar a eso, que es lo último que vamos a comentar, probablemente de la Superliga, que es la muerte, entre comillas, ya que se prometió algo, pero primero expliquemos qué es la Superliga, qué surgió, y veamos. Empezamos con que 12 clubes, llamados clubes fundadores de este torneo, que básicamente son los clubes, por decir, más ricos, más poderosos, con más ingresos del fútbol europeo, y del mundo también, por decirlo de alguna manera, que básicamente son los seis grandes de Inglaterra, el famoso Big Six, que es Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United y Liverpool, después los tres grandes de España, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, y tres equipos históricos de Italia, como son la Juventus, el Inter y el Milan. A esto se le agregaba que iban a haber tres clubes fundadores más, que obviamente todos nos esperábamos que sean el Bayern de Múnich, el PSG y el Borussia Dortmund, al final no terminó sucediendo, por obvias razones, pero también se desarrollaban cinco invitados más, que sería más por rendimiento en la temporada, ya sea ganando la Europa League o ganando la Champions, o quedando bien posicionado en la tabla de posiciones de sus respectivas ligas. Por ejemplo, yo qué sé, en Leicester City, podría entrar. Atalanta. Claro, Atalanta, Lille, que tanto hablamos del Lille, podría haber entrado. Sí. Bastantes equipos, la verdad, que podrían haber entrado en esta Superliga. Sí, el Bayern, hay que decir que el Bayern, el Dortmund y el PSG Fon, porque no quisieron. Los invitaron. Sí, sí, sí. Los invitaron, no. Iban a ser parte de los clubes fundadores, pero no aceptaron. No aceptaron. Y vamos a empezar con, ya voy a plantear la primera pregunta, que es, ¿cómo reaccionaron a ustedes cuando llegó la información de que era oficial la Superliga Europea? Empezamos primero con Juan, después Máximo, y cierro yo con mi opinión. Mirá, yo a mí me pareció una amargura, por así decirlo, porque yo no estaba muy de acuerdo, porque el fútbol iba a empezar a manejarse más de un negocio de lo que ya es ahora, porque se iban a manejar más que por plata que por otra cosa, ¿no? Después se acabaría la Champions porque serían los equipos más poderosos, más grandes, por así decirlo. A mí no me gustó. Básicamente no estaba de acuerdo. Después se rumoreó que los, fue una amenaza, ¿no? Que los jugadores iban, no iban a estar más en sus respectivas selecciones. Eso fue otra cosa que no estoy de acuerdo. Eso fue una amenaza. A ver, capaz que, como vos decías, Gonza, los otros días se iban a poner de acuerdo, porque un Mundial, una Eurocopa, sin las grandes figuras no era tal. Pero bueno, fue una amenaza que era casi un hecho. Así que después también que los clubes no podían seguir con sus copas o ligas nacionales, eso también, la verdad que era cualquier cosa. Yo, la verdad que no me gustó a mí. ¿Vos, Máximo? Estoy en total desacuerdo. ¿Cuál es tu opinión? Yo cuando vi la notificación de la Superliga de Europa Allí, es oficial. Siendo sincero, me alegré en parte. Porque creo que es algo que bastantes personas llevamos esperando. Pero después cuando empecé a ver el seleccionado de equipos, cómo voy a hacer. Primero, el seleccionado de equipos no me agrada del todo. No entiendo cómo equipos como el Ajax no están ya predeterminadamente. Porque tampoco. Ninguna solicitud. Por ejemplo, el Arsenal, en cuanto a títulos, en finos grandes que el Ajax. No tiene ninguna Champions. Tiene mucho menos títulos que el Ajax. Pero, y ahí estoy en desacuerdo. Y también, la otra cosa en la que estoy en desacuerdo, es en la forma de clasificación de equipos. Porque no lo explicaron muy bien, no sé si será que está mal directamente, o que directamente no lo habían explicado bien. Pero no entendí bien cómo iban a ser para que los clubes se clasifiquen a la Superliga Europea, que iban a ser los mismos clubes para siempre. Claro. Es verdad. Ahí sí. Yo creo que, Gonzá, lo que vos decías de los clubes que iban a participar por mérito propio, hay que ver si querían también, porque esto es más, tenés que aceptar para jugar. O sea, vos no podés. La UEFA también es como que está en el medio. Era un medio, un... Sí, sí, sí. Era un lío. Eran cinco equipos. Sí, sí, sí. Eran cinco equipos. Sí, sí. Es una brecha corta, ¿no? Cinco equipos invitados nada más. Porque básicamente todos los años íbamos a tener los mismos quince. Solo se le iban a sumar cinco que venían de rendimiento individual. Y tal vez esos cinco, al ser clubes poderosos, comparados con los que están abajo del nivel de los grandes de Europa, iban a clasificar siempre los mismos. Iban a clasificar los Sevilla, ¿qué más? Los Leicester, los Napoli, los Roma, no sé. Claro. Ajax, Atalanta. También hay que ver si querían jugar esto. Claro, hay que ver si querían jugar, pero eso ya es otra cosa. Y acá igual quiero partir una ganancia a favor de la Superliga, que es que se criticó mucho que es fútbol-negocio. Pero el fútbol ya es fútbol-negocio. La FIFA se hizo el héroe, se quiso hacer el héroe, teniendo en cuenta, por ejemplo, Infantino, el presidente de la FIFA, o a un rol importante dentro de la Federación Internacional de Fútbol, la verdad que dijo, se rompe la esencia del fútbol. Pero vos también rompiste la esencia del fútbol llevando un mundial que se hace una vez cada cuatro años a un país con cero historia futbolística como lo es Qatar. No sé si se entiende. Ya es fútbol-negocio. Pero eso ya iba a ser mucho más alaboso, por así decirlo, este fútbol, esta Superliga. Aparte se perteneció un poco la competitividad. que siempre ponele, no sé qué club te puedo llegar a del Milan, en su liga terminaba puesto décimo. Igualmente entraba al mayor torneo del viejo continente porque igual era el fundador, así que iba a estar así. A mí no me gusta, es cualquier cosa que se pierde totalmente la competitividad. Claro, es verdad. Y también no da espacio a sorpresas. No podríamos ver el Leicester del 2015-2016 en una Superliga Europea. No podríamos ver el Leipzig que quedó segundo en la Liga Alemana. Es la Atalanta de la última Champions. Tampoco. Tampoco. Eso, claro, esa es la esencia que se pierde, ¿no? Y también el tema económico, que acá quiero parar un poco, es que según la página oficial de la Superliga, que si no me equivoco ya la cerraron porque la acabo de buscar y no está, así que decía que se iban a repartir mediante un banco mundial, algo, 300 millones a cada equipo participante. Y acá quiero decir algo, Florentino Pérez, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, si el Barcelona, y si se hace la Superliga y si el Barcelona participa, le salva la deuda al Barcelona. Esa deuda millonaria que viene arrastrando el Barcelona de hace muchísimo tiempo, que la salva el presidente del Real Madrid. Estamos de acuerdo y es una locura, ¿no? que dos equipos o menos o los que puedan llegar a quedar puedan manejar la plata de los premios, tanta plata por participar solamente, es una bestialidad. Es una bestialidad, 300 millones y encima, si no me equivoco, al ganador se le iban a dar 400 millones de euros. Sí, iba a ser una locura, sí. Pero, 700 millones de euros por participar y ganar, es corto. A mí tampoco me gustó el formato, no sé ustedes. Ok, ahora vamos a ir a eso. Máximo, ¿vos qué querías decir? Quería decir que mientras el Barcelona cubre 300 millones de euros de la deuda de más de mil millones de euros que tiene, el Real Madrid ya tiene plata para comprar a Mapo y Hallam. O sea, a los dos encima. A los dos encima. Y ahí, claro, ese es el tema. Que es mucho dinero, se mueve mucha masa y ahora, como decías Juan, vamos a pasar el formato que obviamente con la proyección de 20 clubes en esa supervivencia europea, se armarían dos grupos de 10, más o menos al estilo, podríamos decir, NBA, podríamos decir, que son dos conferencias, son partidos entre ellos. ¿Y es? Claro. Es parecido al torneo del fútbol argentino también. Sí, es verdad, parecido al torneo del fútbol argentino. Muy parecido. Los tres primeros de cada grupo pasan directamente a cuartos de final, pero acá queda la duda, son ocho equipos en cuartos de final. ¿Cómo llegan los otros dos equipos que faltan a cuartos de final? Que sería como un play-in en la NBA que se va a jugar a partir de ahora entre los del séptimo al décimo en la NBA. Acá se va a jugar el cuarto y el quinto, un partido de ida y vuelta de cada grupo, ¿no? Estamos hablando con el grupo A, quedan cuarto y quinto el Barcelona y la Juventus, juegan un partido entre el Barcelona y la Juventus, ahí da y vuelta para ver quién clasifica a cuartos de final. Y eso, al ser dos grupos, uno en cada grupo son dos, seis más dos, ocho, y ahí quedan formato clásico, cuartos de final, semifinales y final. Y obviamente el ganador. Ese es más o menos el formato de la Superliga Europea, lo cual también se puso más o menos en disputa, en odio, ¿no? La gente no le gustaba, le desagradaba ya la idea de la Superliga, obviamente, y también el formato de la misma, ¿no? Podríamos decir. Así que, algo que pegó mucho y vamos a pasar a algo que es los primeros que presentaron su oposición a la Superliga Europea que fueron los gobiernos de Francia y Reino Unido. Francia no iba a tener clubes participantes ya que el Paris Saint-Germain se negó a participar en este torneo y Reino Unido que iba a tener a los seis equipos más potentes de su nación compiendo. Demostraron su repudio a este torneo y fue algo clave por decirlo de alguna manera para que se termine destruyendo este proyecto. Primero empezó el Chelsea por los fanáticos del Chelsea. Un lío bárbaro. Sí, un tremendo lío. El primero fue el que se bajó, lo siguió el Manchester United y después vino la catarata de equipos. Liverpool, Tottenham, Arsenal, ahí se van a caer todos y después siguió Italia. Claro, después siguió Italia y en las últimas horas también se abandonaron clubes. Primero fue el Inter después el Milan y la Juventus fue el último que se bajó hace un rato me parece. Se bajó la Juventus que se quería mantener la idea pero no, después se bajó. Y también se informa que se bajó el Atlético Madrid. Sí, hace muy poco, hace unas horas. Solo se mantienen dos y acá también quiero meterme en este tema de el fútbol inglés sobre todo el Chelsea, los aficionados muy enojados en la previa del partido contra el Brighton. No dejaban entrar a los jugadores con el micro hacia el estadio por las, ¿cómo decirlo? Las represalias, no las quejas sobre esta Superliga. El enojo. Tuvo que salir Peter Cech a calmar a los que están completamente sacados. Es un dirigente saliendo a calmar. Están completamente sacados los aficionados del Chelsea con razón. Y condicionaron, sí, 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 con razón. Y condicionaron que se vaya, ¿no? El Chelsea de la Superliga Europea, después lo siguieron los demás. Acá quiero destacar el punto del Tottenham que mucha gente rumoreó que el despido de Mourinho fue por queja, ¿no? Del técnico portugués hacia la Superliga Europea. Para mí no es así, para mí está completamente justificado que el Tottenham ha machachado Mourinho por resultados. Y no le estuvo oyendo muy bien al Tottenham. No, no le estuvo oyendo muy bien. Aunque ahora con el nuevo técnico interino anda bien, ¿eh? La misoneta. Las primeras jornadas creo que estuvo primero, ¿no? Sí, de la jornada a la jornada dos. Estuvo una vida acá. Empezó bien, pero después ya ahí le agarraron el grupo del Tottenham y dijeron no, no pasa. Las lesiones de Harry Kane y de Son ya le agarraron la estela a los demás, el City, los Liverpool, los United ya le comieron ahí la punta. Primero fue el Liverpool me parece. Sí, primero fue el Liverpool, después el Liverpool cayó, subió el City y el City se quedó ahí y está rozando el título, así que esa fue más o menos la crónica del Tottenham, la crónica de Mourinho que no, no me quiero meter mucho en esto, ¿no? Pero es algo que creó mucho revuelo también, no por el despido en sí, ¿no? Sino porque estaba echadamente relacionado a la superanóxica justo en el momento en donde se anuncia la creación y que tu club se va a unir, echás al director de Énico, se creó mucho revuelo. No era el momento, creo, ¿no? Tal vez el Levy pensó algo que un timing. Semanas antes de una final que juega el Tottenham, no sé, Copa. Sí, este domingo, creo. Contra el Liverpool, creo. No, contra el Manchester City. Carabocat contra el Manchester City. También, obviamente, sorprende eso, pero tal vez Daniel Levy quiso camuflar, ¿no? Con el boom de la Superliga, quiso camuflar el despido de Mourinho. También, esto no es un club que estuvo en la Superliga, ¿no? Pero tenemos que hablar de esto, que el Bayern Múnich, en realidad, no el Bayern Múnich, pero es el que está intentando negociar, pero Hansi Flick, el técnico, dijo que quiere irse al final de la temporada. El Bayern, obviamente, está intentando negociar. fue una pieza fundamental para la gloria, pero para mí, probablemente, se vaya a Alemania, porque la ida de Joaquín Leo, después de la Eurocopa, deja así un puesto de director técnico en Alemania. para mí se va a ir ahí, Hansi Flick. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, seguramente. ¿Vos, Máximo, lo ves a Hansi Flick en Alemania? No, lo digo mucho. En todo caso, vería más a Klopp que a Flick. Pero Klopp tiene equipo. Pero Klopp se puede ir. Klopp también. Sí, Klopp amenazó, hay que decirlo. ¿Se puede? El Bayern. No. Pero ya, Hansi Flick estaba reconozado. Se dijo que se quiere ir, Klopp todavía no, me parece. Pero dijo que puede llegar a abandonar su cargo si el Liverpool participaba. Dijo que también sostenía su opinión que tuvo en 2019, me parece, en una entrevista que no estaba en acuerdo con la Superliga, que no quería que el Liverpool participe y bueno, ahora se va. Se bajó y sigue siendo director técnico. Claro. Pero dijo que podía llegar a dejar a ser director técnico. A mí me parece que lo que estaba hablando Rechen Gonzalo en ese monólogo extenso decía que lo de Mauriño, me parece que los técnicos que están tan radicalizados con sus equipos y son tan tan fanáticos de sus equipos y de sus jugadores no iban a permitir que por todo el dinero del mundo se creara una liga o una Superliga en la cual iba a haber más perjudicado que beneficiado, porque los perjudicados iban a ser las selecciones de fútbol, los equipos de fútbol, los jugadores, entonces me parece a mí que ahí está la postura de esos técnicos donde marcaron su malestar. Guardiola también. Ahí quería llegar. Sí, estoy en desacuerdo de Guardiola. Ahí quería llegar yo. La FIFA o la UEFA si no me quedo lanzó un comunicado diciendo que los clubes que participen en este torneo que se decía que era clasista, que era un torneo de puro ego, claro, antideportivo, eso fue catalogado por la UEFA, decía que no iban a participar más en sus ligas nacionales. tenían medido los clubes fundadores participar, seguir participando en las ligas nacionales, ya que es algo, es como un acceso directo. Se decía, Florentino mismo dijo que la Champions y la Europa League podrían servir como ascenso a la Superliga si haces una buena campaña o si salís campeón. Está bien, está bien lo que dice Florentino, pero a ver, si la UEFA que es la que comanda la Europa League y la Champions no están en acuerdo con la Superliga, ¿cómo va a pasar eso? Yo voy a decir algo que probablemente me salga más que todo, Juan, para mí es una buena idea pero está muy mal planteada. Yo sé que a vos te gustó la idea, a mí no. Está mal planteada, mal plantada. Se tendría que haber sentado con la UEFA a negociarlo, a hacer, yo qué sé, decir, bueno, vamos a hacer esto. Claro, como un segundo torneo, como al mismo tiempo que la Champions. Como un torneo secundario. Claro, sí. Claro. ¿Te da ver? Sí, sí, quería decir que para mí quizás la Superliga Europea no sea la clave pero tampoco lo es la Champions League la verdad para mí. Porque el formato ya se está siguiendo y en 2024 anunciaron que hay un formato que se ve que no gustó mucho. Así que para mí deberían hacer otro formato lo que ya está. Sí, es el momento. Antes estaba la Copa Europa que era la Champions League de ahora y la cambiaron y les gustó. Ahora que pasaron también muchísimos años que vuelvan a cambiar como fue en su momento la Copa Europa. Claro, el fútbol es evolución. Eso está claro. En todos lados del fútbol pasa. Yo creo que es hora que la UEFA sea un golpe como un golpe de estado y que se dé un golpe en la mesa. que se dé cuenta que está haciendo las cosas mal repartiendo los premios ahora con el nuevo formato de la Champions no es para nada no está para nada bueno. No es nada vistoso, claro. Valentino dijo en la entrevista que el formato tampoco favorecía a los clubes que llegaran a cuartos o sea que llegaran a octavos porque dijo que los clubes empezaban a tener ganancias verdaderamente altas a partir de cuartos de final y eso es algo un poco por ejemplo hay un club que es sorpresa que llega a octavos un club muy malo que llega a octavos no gana nada. El Mishlam llega el West Ham a octavos y no gana nada. Claro. No gana nada. Un formato en el que tenga hype para juntar muchas ganancias y ya dar dos en octavos y no en cuartos ya en una etapa tan mental. Completamente de acuerdo en eso. Igual con lo que decíamos el fútbol es evolución y como ya se dio la transición de Copa Europa Champions League la verdad que fue muy odiado el cambio de Copa Europa Champions League no podemos decir que no obviamente estamos hablando de otros tiempos de otras eras pero para mí es el momento adecuado para hacer una transición tal vez no una Superliga Europea pero si no algo original algo innovador que pueda dar algo para los aficionados para nosotros que disfrutamos el fútbol y también para los jugadores entretenimiento claro más entretenimiento y para mí este planteo de la Superliga podría ser interesante si por ejemplo de las 5 ligas las grandes ligas de Europa se unifican en una o no en realidad no sé qué acabo de decir pero que las 5 ligas salga un método de clasificación como se hace ahora en Champions que los 4 primeros entran a Champions League bueno hacer lo mismo pero con las principales ligas europeas y que esos accedan a la Superliga para ir variando cada año puede ser que sean los mismos de siempre pero no es algo que ya está preestablecido no sé si se entiende y la pobre y la pobre de Liga Holandesa no yo creo que los cupos están bien repartidos en Champions ahora 4 para Inglaterra 4 tal vez reducir en Italia a 3 reducir en yo qué sé en Francia a 1 o a 2 poner uno para para Holanda poner uno para Portugal por decirlo de alguna manera después mantener los 4 de Inglaterra y los 4 de España yo creo que está bien bajar a Alemania a 3 yo creo que eso sería algo bastante interesante a ver hagamos los cálculos rápidos 4 equipos ingleses 4 equipos españoles 3 alemanes ya son 11 3 italianos ya son 14 1 francés ya son 15 1 holandés 2 portugueses son 17 18 18 y ahí podrías meter no sé estoy pensando alguna liga faltan equipos un turco hay equipos un belga con L y un belga o en vez de ahora ahora que se está pensando hacer una superliga británica metiendo claro Rusia iba a nombrar Escocia yo pero parece que hay planes para hacer una superliga británica metiendo a los dos equipos de Escocia el Celtic y los Rangers así que a ver 4 de Inglaterra hagamos la cuenta de nuevo 4 de Inglaterra 4 ya son 4 4 de España 8 ya son 8 3 de Alemania 11 3 de Francia 14 3 de Italia 17 1 de Holanda 1 2 de Portugal y ya está 1 o 1 de Portugal claro 1 de Portugal y ahí nos faltaría 1 solo irían entrar Bélgica perdón Benfica o Porto que son los que dominan Portugal ahí sería un portugués y hacer entre el campeón de Bélgica entre el campeón de Alemania el campeón de Suiza entre el campeón de Turquía hacer un torneo antes de esta Superliga y que el que gane ese mini torneo entra a la Superliga para ir variando cada año porque uno puede comprar el club y otro día las brujas si hace dos años hace dos años Infantino cuando porque este proyecto no es de ahora esta bomba explotó ahora este domingo pasado pero este proyecto viene de año cuando le acercaron este pre-proyecto a Infantino él dijo que en esa lista tendrá que incluir a los equipos de Latinoamérica tanto de Brasil como de Argentina porque a todo el mundo le gustaría ver un Real Madrid River o un Real Madrid Boca y eso sería lo propuso para un Mundial de Club me parece no, no por eso eso es lo que dijo Infantino pero no no con el formato Mundial de Club como una Superliga donde Mundial podrían viajar habría que modificar los torneos en Sudamérica obviamente pero que pudieran viajar y que podrían jugar esa era la idea general para globalizar el fútbol mundial esa era la idea de Infantino y me parece que si van por ese lado la FIFA se lo puede llegar a probar esta Superliga ahora ahora me parece que acá el problema radica en cual en que si a vos te dan 300 millones para participar y la Champions te empieza a pagar a partir de octavo empiezas a ganar plata con 30 o 40 millones ahí está el problema me parece ahora se viene el problema de plata de reparto de guita Florentino había dicho igual que iban a poner como una especie de parate salarial un tope salarial para que como decía Máximo el Real Madrid con 300 millones se hace un festín compra Haaland compra Mbappé la idea yo que sé plantear un límite poner 100 millones de límite y gastar 100 millones nada más de esos 300 del torneo redondé el tema de esta Superliga Europea que nos quedan dos minutos para la primera tanda así que redondé un poquito hablen a ver Máximo cierren un poquito y continuamos después de la tanda pero redondé terminemos ahora el tema sí conclusión nos parece una idea que puede ser buena pero está mal planteada ya dijimos cómo lo podríamos llegar a armar nosotros si fuésemos directivos de UEFA directivos de FIFA o directivos de algún club que tenga ganas de hacer esto ya lo planteamos de una manera y yo creo que de lo que decía Marcelo de clubes sudamericanos actualmente si se hace actualmente esta Superliga es muy complicado por la pandemia es difícil es casi imposible hacer vuelos tan largos de Europa a América de América a Europa y por eso yo creo que está bien al menos en momentos actuales una Superliga única y exclusivamente de Europa no sé cómo lo ven así que bueno ya podemos cerrar el tema ¿no? ya dijimos todo explicamos el formato pero para para que explique Juan que explique Máximo cómo ven también este formato a ver cómo qué les queda qué sensación les queda de esta Superliga a ver Juan qué sensación te quedó a mí me gustaría más que una Superliga pero que se mantenga más como te puedo explicar más los Champions renovada un torneo renovado pero para la Champions que cambia el nombre lo mismo un formato distinto pero para la Champions no sé si se entiende yo a mí me gustaría se entiende se entiende y vos para vos Máximo yo igual que Juan o sea para mí debe ser lo mismo que la Champions que no sé el mismo trofeo que la Champions pero con otro formato y también de eso que hablabas de los clubes sudamericanos no me parece que en este momento esté el nivel tampoco para competir contra clubes europeos todo el tiempo sería este lo que sé Racing cero yo veo también una diferencia muy notoria igual hay que decir que el Mundial Club va a cambiar el formato sí está bien Juan pero a vos o vos Máximo a vos el dinero que te ingresa por participar ahí no vos lo vas a incorporar acá en una liga argentina sería muy lindo también ver un River Manchester United sería muy muy atrapante no no pero vos vas a disponer de un dinero para incorporar figuras sí pero ahí se da el desbalance porque si van solo por ejemplo los cuatro grandes argentinas se va a desproporcionar completamente esos cuatro yo lo haría más para un Mundial de Clubes claro yo también lo haría más para un Mundial de Clubes que para una Superliga Mundial yo mantendría los torneos que están que para mí está bien perfecto listo nos vamos a la tanda y antes de ir a la tanda contarle a la gente que tenemos el sorteo dos sorteos vamos a hacer dos de las dos que se van a ganar paletas esas paletas gigantes no quiero decir una marca pero son paletas gigantes deben empezar entre 400 y 450 gramos cada una con todos los sabores gentileza de Juanchi de la calle Ameguino 2881 en Sáenz Peña o en Devoto la podés ir a buscar a Chivicó 4899 para participar tenés que descubrir qué jugador argentino salió de un jugador perdón salió de un club de la B Metropolitana jugó en Italia y jugó en Mundial que es jugador en Argentina solamente en la Argentina jugó en un equipo de la B Metropolitana después hizo toda su carrera en Italia y jugó en Mundial les dejo eso nos vamos a la pausa nada nos dejamos con la tanda y agradecer a la gente del Provincial que firmó el convenio comprensamérica.com así que estamos saliendo hacia Chile chicos lo están viendo en Chile vamos a la pausa enseguida volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!